En la de esa alma que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos para la playa Anoche a ti me salió picú En la piel le puse duro y la maté en la raya En la de esa alma que el sol está que quema Canal 9, Dio Dio Televisión Con el auspicio de Entel, vivir mejor conectado Cacherías SS Supermercado La Fada, el de siempre El que sabe, sabe Aristía, experiencia familiar Gasco regala un año de gas todos los días Presentaron Nuestra Casa Canal 9, Dio Dio Televisión A continuación Móbora 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 ¡Gracias!